La presencia acá tiene que ver con... Argentina tiene 44 carreras de médico, de las cuales 20 somos del sector público. Nos hemos unido en un foro argentino de Facultad y Escuela de Medicina Pública, de las cuales vuestra señora decana es nuestra tesorera. Y me toca a mí, mi visita acá tiene que ver no solamente con una visita de colega a colega, yo soy decano de la Facultad de Medicina de Tucumán, sino también de una política del foro de ayudar entre las facultades hermanas. Este foro está dirigido en este momento por tres personas, Lidia Blanco como tesorera, Ricardo Gelpiti, decano de la UBA como secretario, y en mi caso de Tucumán presidiendo esa organización. Cooperamos entre nosotros, nos visitamos, nos damos las manos, nos ayudamos en ese sentido, y es bueno que la ciudadanía sepa que 83 u 84 de cada 100 médicos que se gradúen en Argentina lo hacen de estas 20 universidades. Esto revela el impacto que tiene en la salud argentina el foro, de alguna manera. Y el objeto de mi visita es, por un lado, compartir experiencias de cómo vemos la situación desde Tucumán, y la verdad que estoy gratamente impresionado por lo promisoria que es la carrera. Las dificultades que tienen no son diferentes a las que tenemos las otras universidades, las otras facultades públicas, en relación a cuestiones de orden presupuestario, por ejemplo, de una dinámica de inserción de los estudiantes y docentes en el sector de salud pública, o incluso dentro de la misma universidad, y la veo muy promisoria. Hemos visitado el día de ayer el hospital regional, un centro de salud municipal, un centro de salud del Ministerio de Salud de la provincia, y estamos gratamente impresionados porque están dadas las condiciones, en nuestra humilde opinión, para que los estudiantes que están terminando la etapa de formación fuertemente teórica, pasen a la etapa de formación inmediatamente práctica. El médico no se forma en el aula solamente, ni en el gabinete, ni en el laboratorio. 60 o 70% de su vida formativa acontece en un espacio frágil, como es el sector salud. Y hay un aspecto que también me pareció interesante, es que de alguna manera hay que desmitificar, que se dio en el diálogo de ayer, el concepto de hospital-escuela. De todas las carreras de medicina del país, no superan la media docena a las que tiene un hospital-escuela. En Tucumán hemos discutido mucho este tema, y creemos que contar con un hospital-escuela no es la mejor opción. Los hospitales de escuela, para que la ciudadanía comprenda con claridad, son lugares referenciales en donde el paciente que va no lleva una enfermedad muy común, muy frecuente, lleva una enfermedad un poco diferente, o poco común, un poco extraña, y va con la esperanza de que allí lo trate. O si va con una enfermedad muy común, la diabetes, por ejemplo, va al hospital-escuela cuando está en etapas muy avanzadas. Y a veces va al hospital-escuela y por la necesidad académica de mostrar ese paciente a los estudiantes que aprendan, podemos poner en riesgo los derechos de los ciudadanos, de los pacientes. Nosotros creemos que, y necesitamos que los médicos que se formen, se formen como médicos generales, como médicos que vean el día a día, los problemas cotidianos. Discutimos mucho con algunos estudiantes, a veces porque van a un centro de salud primario, y dicen, pero acá lo único que veo son diarreas o infecciones respiratorias. Y la respuesta es, y los chicos, y mi respuesta es, de eso se mueren nuestros niños. Por lo tanto, en eso tienen que volverse duchos al momento de recibir el título. Hacen falta buenos especialistas en todo el país, pero para las localidades pequeñas, como usted decía al principio, para las áreas rurales, hacen falta buenos médicos. Médicos a secas, con M mayúscula. Y eso se tiene que formar en contacto estrecho con la comunidad y con los servicios de salud pequeños, que son los que están al alcance del ciudadano. A todos nos gustaría que cuando nos enfermemos del corazón, vamos al Favaloro, pero nada más queda 1.800 kilómetros. Vamos a tener que ir al centro de salud cercano, en donde necesitamos que haya un médico sensible y capacitado para atender nuestros problemas. La salud está estrechamente vinculada a la calidad de vida. Si yo me enfermo o me muero, en función, con más o menor facilidad, o de tal o cual cosa, en relación con el grado de nutrición que tenga, la calidad de mi vivienda, si tengo saneamiento, agua potable, cloacas adecuadas, si hay recolección de residuos. Y eso está estrechamente relacionado con la situación económica. Un buen salario hace que mi vida tenga más bienestar, mejor calidad y, por ende, mejor salud. Las poblaciones más desfavorecidas, más vulnerables por las condiciones socioeconómicas, se enferman de enfermedades que el Estado, la sociedad, la humanidad, tiene como prevenirla. Y no deja de ser una crueldad que el sistema social no controle esas situaciones cuando existen las herramientas científicas y técnicas para hacerlo. ¿Qué usted puede hacer en Argentina? Que lluevan dólares en los hospitales, que lluevan equipos en los hospitales, pero si no tiene un médico sensible, capacitado, bien formado, y al que le duela el dolor del otro, no le va a servir de nada. Y ahí es donde la academia tiene la obligación moral y además legal de formar buenos médicos para poner al servicio del sistema de salud. Hay una expresión que usamos mucho, la vocación. La vocación viene del latín vocare, sentirse llamado a. De hecho, le puedo contar mi experiencia personal. De niño quería ser médico, pero también quería ser filósofo. Empecé las dos carreras y a mitad del camino dije tengo que optar por una. Y terminé siendo médico. Yo creo que hay una vocación que se trae desde niño, ¿no? Ahí hay una sensación del otro me importa, la siento la salud del otro, lo siento el dolor del otro, que hace que nos vayamos formando para ayudar al tercero en forma directa. Ahora bien, eso hace que seamos buenos médicos o buenos enfermeros o buenos quinesiólogos, porque tiene que ver con el equipo de salud, no solamente con el médico. Yo creo que sí, sí es una especie de llamado. Y esto no quiere decir, y esto sí me gustaría que la ciudadanía universitaria y también de la sociedad de Comodoro entienda, porque seguramente conocen malos médicos. Conocen médicos formados, pero no sensibles. La universidad tiene la obligación de proceso, no de producto. Nosotros tenemos la obligación de generar las condiciones para que el que vaya a ser buen médico pueda hacerlo. Y el que no lo va a hacer nunca, es muy complicado que por más condiciones que le demos, sea realmente un buen médico. Discuto mucho con mis estudiantes, porque todos quieren desde niños, 18 años, están entrando a la universidad, ya quieren tener tal o cual especialidad. Mi planteo, la respuesta es siempre la misma. Para ser un buen especialista hay que ser primero un buen médico. Y para ser buen médico, primero hay que ser buena persona. ¡Gracias!